A través de la experiencia que nos ha dado nuestro sitio, hemos podido conocer muchas cosas y crecer día a día. Conectándonos con los hogares de nuestros clientes, tus clientes. Todos los días sumamos, así hemos logrado crecer en el mundo online y entenderlo para transformarnos en una nueva unidad de negocio. Te presentamos Sodium Media. Contamos con data robusta y certera que hace de esta unidad de negocio una herramienta altamente efectiva. Son ocho productos estratégicos para potenciar tu marca. Mensajería. Nos aseguramos de que los emails y mensajes de texto lleguen a los compradores. Mediaon. Formatos para estar presentes en Google y Facebook. Banner. Acá los productos se vuelven protagonistas por ubicación. Además disponemos de espacios en el sitio web. Productos promocionados. Conviértete en la primera opción para los clientes de Sodium. Tiendas. Espacios exclusivos para tu marca. Son más de 70 a lo largo del país. Contenido. Creamos espacios. Streaming, landing y contamos con nuestro canal Hágalo Usted Mismo. Sodimac Insight. Dedicados al entendimiento de las marcas, categorías y audiencia de valor. Mediaon. Contamos con pauta destinada a televisión, radio y prensa. Ahora que ya nos conoces, contáctanos y juntos hagamos crecer tu marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!